Pedro Alvarado o mejor conocido como Pepe Alvarado, cantautor originario del municipio de Corinto, lanzó oficialmente su más reciente obra artística. Alvarado denominó a su nuevo material, Pregoneros de mi puerto, un homenaje según sus propias palabras al municipio de Corinto, la tierra que lo vio nacer y que lo ha inspirado por muchos años, ya que este es su tercer material. Yo como corinteño tengo la obligación de dejar un legado para esta generación y la futura de las principales personas que han tenido su incidencia aquí en el puerto. Ahorita estoy experimentando con el ritmo brasileño y casualmente ahí en el disco va incluido un popurrí de música brasileña, que a mí me encanta y la música brasileña tiene la particularidad de tener notas muy agradables y entonces letras muy lindísimas, muy románticas. Algunos temas que contienen este disco de Pepe Alvarado son vivencias, incluso el título del material tiene su origen en una anécdota. Como a las 5 de la mañana ya comencé a oír, la leña, la leña, la leña, el pecado, el pecado, el tí, el tí. Y yo quería dormir, entonces al comienzo me causó un poquito de molestia, pero después como que me dio un golpe en la cara y dije, pero ¿de qué te molestás? Si estás en Corinto, esto es la desigracia de los pueblos, esto es la desigracia de Corinto. Y entonces cambió el sentimiento de un poquito de enojo en un sentimiento noble, pues. Y entonces de ahí me nació la idea. ¿Por qué? Porque esta es la gente que desde la madrugada anda buscando la vida. Y anda pregonando desde la madrugada los productos que venden, entonces dije, hombre, merecen la pena que se les dedique una canción por lo menos. Pregoneros de mi puerto son, pregoneros son. El leñero, el lechero, la vende pescado y vende tíster. Pregoneros de mi puerto son, pregoneros son. Son gente humilde y trabajadora, luchadores de la vida. Pregoneros de mi puerto son, pregoneros son. Madrugadores con su trabajo, como un digno laurelí. Pregoneros de mi puerto son. Y es que en esta creación musical todos tienen un espacio, una de las canciones más sentimentales. Se titula Lección de Amor, inspirada en Jennifer Dávila, una niña discapacitada originaria del puerto. Un día fui a una escuela de especialidades para niños discapacitados que hay aquí en Corinto. Y resultó ser que una niña, cuando yo estuve en la puerta del aula, me volteó a ver y me tiró una sonrisa que nadie me había tirado hasta ese tiempo. Es decir, me conmovió la sonrisa, pero después ella sale caminando y en ese momento yo estoy en shock, ¿verdad? Porque cuando se puso a ir conmigo me dejó tambaleante, ¿verdad? Entonces ella llega y me comienza a guiñar del pantalón con un cuaderno que andaba. Pero ella no me podía decir bien las cosas, pero yo no había nada que hacer, yo estaba impávido. Y entonces la maestra me dice, mire, mire, lo que pasa es que ella está alegrísima, está feliz. Y lo que está tratando de decirle es que ella puede hacer la letra A. Y efectivamente ahí estaba la letra A. De utilidad Se enterneció mi corazón Con tu sonrisa Ay, mi niña Lograste quebrantar Mi alma de hombre Me enseñaste tu cuaderno de tareas Ya sabías escribir la letra A Recordándome que con esa letra Según el cantautor corinteño, este es un producto musical con una mezcla de ritmos Musicalizado al más alto nivel de calidad El responsable de los arreglos es Nelson Gutiérrez Quien comentó el trabajo realizado con las canciones que llevan mucho sabor tropical Quisimos hacer una cosa diferente ahora, crear varios tipos de ritmos Varios tipos de huabancó, ritmos sonica Y entonces un poco más variado en relación al disco anterior ¿Los instrumentos que utilizamos? Sí, los instrumentos usamos bajo, piano, usamos trombones, usamos flauta Para este disco buscamos al señor Raúl Martínez Gran músico nicaragüense de la Camerata Back Aparte él hizo unos arreglos en este disco también Y entonces él grabó también las partes de flauta en mis arreglos La presentación se convirtió en una hermosa velada Donde desfilaron la salsa, la balada y hasta la zamba El show no pudo concluir de mejor manera Ya que en su última intervención fue acompañado por su pequeña nieta Marielo A quien también le dedicó una canción Para Ahora Noticias, Katia Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!